¡Alejate, ¿sí? ¡Déjame nadar! ¡El océano no es bastante grande! ¿Qué te pasa, maestro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Es muy difícil saber por qué uno llega al doblaje, por qué se queda en el doblaje. Hola. Qué linda que nos enviaste este queso cheddar, Coraline. ¿Cheddar? ¡Ah! ¡El más fuerte! Tú no puedes saber si el doblaje va a ser tu vocación. Tal vez cuando tú entras a hacer teatro y todo eso, puedes decir, esta es mi vocación. Pero cuando llegas a un medio alterno, como tú decías, paralelo, que sería el doblaje, no sabes si tienes la vocación, porque tienes que cumplir con ciertas cosas. Una, tienes que tener muy buen ritmo. Muy buen oído. Si no tienes oído, ahora sí que no te dediques al doblaje. Porque todos tus personajes hablan conforme un ritmo. ¿Cuándo se vuelve una vocación? Cuando se vuelve una pasión. Una voz bonita no te garantiza que tú puedas hacer doblaje, ¿no? Eso no existe. Tienes que tener como las bases de la actuación y la técnica del doblaje. Su cabello no es negro, es azabache. Tiene 18 años y nunca ha tomado el sol. Por eso es así. Pareciera que Dory es el parteaguas, ¿no? Es como el personaje importante de toda esta, de estos 32 años en el doblaje. Y yo te diría que curiosamente uno tiene personajes como entrañables. Te puedo decir que a lo mejor todos alguna vez, cuando fuimos chavos, nos llegó el diario de Ana Frank, ¿no? Y para mí era un personaje muy emblemático. Y entonces cuando a mí me toca doblar el diario de Ana Frank, por supuesto para mí era como recrear algo que para mí era significativo. Cuando alguna vez se acunó la frase de el mejor doblaje del mundo en habla hispana, está hecho en México. Eso no existe ya. Se empieza la maquila del doblaje. Y ya no hay respeto, pues, ¿no? Cualquiera. No es que cualquiera pueda hacer doblaje, pero en cierta medida sí. Se divide, hay un sindicato, ¿no? Que es el de la ANDA y el sindicato. Entonces, ¿qué sucede con los clientes? Las series empiezan a ir de aquí. Entonces, no sé qué tanto por ciento, pero casi podía asegurar que el 60% ya no esté en México. Creo que hay que guardarle respeto a los que realmente lo hicieron y lo hicieron muy bien. Y que no nos podemos quedar durmiendo en nuestros laureles. Y creo que la gente de doblaje nos tenemos que seguir preparando. Yo me llamo Dori. ¿Y tú? Ah, ¿cómo dijiste que te llamabas? ¿Merlín? No, ¿verdad? ¡Marlín! ¡Eso! ¿Te llamas Marvil? ¡Ay! No, ¿verdad? ¡Marlín!